Pues aquí estamos, otra vez en AC3D. Estamos en el CrossFit, donde nació el CrossFit en León. León, efectivamente. Álvaro Carnero, AC3D. No hay dimensiones, no hay ninguna duda. Hemos venido a visitarte porque, aparte de ver cómo estaba tu nuevo proyecto, exactamente cómo está evolucionando, en este cambio de gente esto es un trasiego de personas. Es increíble, sí. Además, bueno, habéis pillado una hora de cambio de clases y es uno para... Oye, estás preparando una cosa súper importante, que es las selecciones... Explícanos un poco, ¿qué es lo que estás preparando? Se llaman los CrossFit Open, ¿vale? Es la primera clase clasificatoria, que es modo online, para acceder al campeonato mundial de CrossFit en julio en Estados Unidos, claro. Vale. Para que ustedes se den un poco cuenta, el que no esté metido, como yo no estaba metido hasta que me lo ha explicado Álvaro, CrossFit es una marca estadounidense, la cual has traído tú a León, has sido el pionero, ahora hay otros un par de centros más, pero tú has sido el pionero, ¿hace cuánto tiempo ya? Pues diez años ya, hace que estuvimos en el otro gol. En total en España hay 500 centros CrossFit. Bastante, sí, sí, 500 y algo, no sé decirte ahora mismo así una cifra redonda, pero más de 500 sin duda, sí, sí, sí. Que tú figuras en el número 20. Estamos en el número 21. Número 21 a nivel España. España. Con lo cual, entre 500... Es una pasada, sí. Una puntuación súper alta. Eso es también un poco una manera de hacer ver hasta dónde llega nuestro trabajo, ¿no? Claro. No solo es entrenar a la gente día tras día y darles una mejor calidad de vida, sino también animarles a formar parte de aventuras, es literal, claro. Bueno, pues este evento que es la etapa clasificatoria, son tres fines de semana clasificando y que los clasificáis aquí porque vosotros tenéis un jurado acreditado para la clasificación de esta gente. La marca CrossFit no solo forma como entrenadores, también forma jueces, también forma gente para poder valorar si el trabajo que están haciendo los atletas que compiten está bien hecho. Es una manera también de simplificar un poco esa frase clasificatoria, ya que bueno, si no, pues hay que grabarse en móvil y hay que mandarlo de una manera online, mismamente por el canal de YouTube, por ejemplo. Y los jueces de ellos valorarían el trabajo, efectivamente. En caso de gente que va a llegar a clasificar a esa fase mundial, sí suelen llegar a hacer esto o valorarlo de esa manera. Lo de la otra, pues dan un poco pie a la confianza, tanto a los jueces formados como a los propios dueños del box, a decir que el trabajo está muy bien hecho, claro. Esta semana, este fin de semana, ya es la primera etapa, quedarían otras dos fases de clasificación. De tu grupo se presentan 60. Sí, tenemos más de 60 ya. Más de 60 ya. Sí, y todavía hay gente que no se ha apuntado, por ejemplo yo, que lo voy dejando siempre todo para el último momento. Está también, bueno, Jorge Ibsen, o sea, estamos deseando llegar a 70 participantes. Ajá. Somos casi más del doble que el año pasado. Fíjate, 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 sois un montón de gente y también está un poco abierto a la gente que, aunque no esté en este centro, también se puede apuntar, puede venir a apuntarse. Por supuesto. Lógicamente no es lo mismo porque tú, los que se presentan aquí, les llevas tú de la mano, les tienes muy coordinados, muy entrenados. Nosotros llevamos un año prácticamente, bueno, no, prácticamente no, desde que terminó el año pasado la programación se basa y se centra en cómo va a ser este año. Ajá. Entonces vamos preparando semana tras semana hasta llegado este punto en el que tenemos a la gente más que preparadísima para tal evento, claro, claro que sí. Bueno, pues entonces este es un llamamiento también para que si usted no conoce o no está apuntado en este centro pueda venir a hablar con Álvaro o con tu equipo. Con nuestro equipo, sí, por supuesto. Para poder informarse y ver cómo se puede presentar para la siguiente semana o para la siguiente, para meterte en esa etapa clasificatoria. Claro que sí. Nosotros, bueno, preparamos desde el calentamiento, ayudamos a la gente a aprovechar al máximo su rendimiento, les enseñamos los ejercicios y sus pequeños trucos para que le saquen el mayor partido pues a esa aventura, como decía antes, que nos hemos apuntado, claro. Por supuesto. Bueno, pues vamos a venir la próxima semana y vamos a venir a que nos cuentes cómo ha sido este fin de semana que va a venir ahora y nos contarás un poquito cómo se ha ido evolucionando todo el tema. Y decir que todavía estarían abiertos para apuntarse, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. No habría ningún problema. Podríamos aplicar el sitio con comentar que quieren hacerlo y que se han apuntado por parte del Vox, pues nosotros podemos ayudar a cualquiera, claro que sí. Estupendo. Bueno, recordarles que ahora AC3D CrossFit estamos en Villavispo, a la entrada justo a la derecha en la nave negra, pero que también podemos entrar por el lateral que es la entrada principal que estás habilitando. Eso es. Y no hay pérdida. Les esperamos aquí la próxima semana. Tenemos que volver otra vez. Efectivamente. Aquí os esperamos. Junta de Castilla y León. El Chorco justo de frente. Y hemos venido porque hemos estado escuchando durante estos días un mensaje muy interesante. Y vamos a ver que nos cuente Almudena en el Chorco a qué se refiere. Este pollo, este pollo, este pollo es visto nudo. Como el del Chorco no hay ninguno. Bueno, pues ya tenemos aquí a los artífices. Juan Antonio, Almudena. Oye, ¿qué es lo que no os he escuchado hace un momento? ¿Qué os he escuchado, Almudena? ¿Qué es eso de una parrilla en el Chorco, aquí en el centro de León? Eso es una novedad. Esto es una maravilla. Es una novedad en todo León. Lo que hemos hecho es traer una idea que es una barbacoa, que es como cuando estás en el pueblo este olor a barbacoa, este sabor. Se huele desde aquí. Se huele. Y sobre todo el tema de los pollos al carbón. Es un eje que va girando y continuamente se va haciendo, aproximadamente tarda en hacerse una hora y media. Ajá. Y va girando el eje y se va haciendo y asando poquitín a poco. También nos estamos centrando mucho en el tema de las hamburguesas. Ese sabor a parrilla, barbacoa, esa carne. Ese aroma natural del humo. Eso es. Todo es natural. Es todo al carbón, no lleva nada de gas. Y no lleva nada de grasa, que nos preocupa tantísimo la grasa ahora. Efectivamente. Eso sí que es una comida sana. Aunque digan es que es carne. Carne pero desgrasada completamente. Completamente. Y bueno, nada, lo único que, sobre todo, normalmente en el día a día hay siempre en esto, pero lo que intentamos es encargarlo porque ese tiempo que lleva para hacerlo tranquilamente de hora y media. Es que es lógico. Pues tirar de móvil y decir, por favor, nada, vamos a recoger el pollo, vamos a recoger una hamburguesa, lo podéis consumir en el local y también lo podéis llevar. Llevar a casa. Sí. Pero yo sé que dentro de cuatro días ya está esto preparado para que vosotros os encarguéis de llevarlo también, ¿no? Nada, estamos en ello y bueno, pues... La próxima semana. Sí. Y es que lo tengo que descubrir. Sí, sí. De aquí yo. Sí, y de momento, pues eso, pues el venir a recogerlo al local, consumirlo, todavía hace fresquito. Entonces, vamos a intentar consumirlo aquí, pero nada más que se pueda, pues eso, se llevará para casa y cuando empiece el buen tiempo, terraza preparada para disfrutar de este pollo, de esta parrillada, de un costillar, chorizos... Unas buenas cervezas de aquí, una maravilla. Sí, 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 una buena compañía. Tenemos que comentar que hemos estado hablando hace un momentito, y Juan Antonio nos decía, de que estábamos en la playa y me tocó ir a hacer la compra, lo probé y dije, no marcho sin encargar este producto. Y esto es una novedad porque este sistema aquí en León, sois los primeros. Sí, sí, somos los pioneros y los primeros, y vamos a luchar por ello, y seguro que va a salir todo bien, confiamos en nuestros clientes, y bueno, pues clientes, la gente de fuera que les estamos esperando con los brazos abiertos y con la parrilla, con la brasa, echando humor. Por supuesto, lleváis muy poquito tiempo con ello, la gente que viene y prueba esto, sorprendente, ¿no? Igual que os sorprende a vosotros. Se sorprende, le llama la atención, repiten, vuelven a repetir, el entrar al local y oler esa brasa. Es que ya huele cuando entras. Sí, 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 dice, recuerda la barbacoa del pueblo, fiestas del pueblo que añoramos tanto. Las dejamos para esos dos meses del año, ahora las tenemos todo el año a disposición. Aquí estamos a disposición. Céntrico, detrás de la junta, el chorco. ¿Quién no conoce el chorco detrás de la junta? Bueno, esto es una maravilla. Esto sí. ¿Qué productos tenemos a la parrilla? Cuéntanos un poquito. Pues para los niños también podemos ofrecer perritos, la hamburguesa es especial del chorco, luego los chorizo la brasa, que es de criollo y chorizo rojo, costillar espectacular, alitas de pollo y bueno, un sinfín de, sobre todo también hay ensaladas, luego aparte tenemos las raciones que no obligamos a la ración completa, hay media ración, ofrecemos también montaditos. Prácticamente todo, pues para comer y tampoco obligar a la gente que gaste un importe superior en un menú. Sí, porque en definitiva estos son productos muy económicos y que se adaptan a cualquier bolsillo. Sí, que si te estás tomando aquí un vino que digas, venga, que ya nos quedamos a cenar, nos tomamos un par de choricines y nos vamos a casa. Y si no, oye, que si nos hace tarde, prepáranos ahí un pollito, me lo troceas y para allá. Eso es. Oye, eso la verdad que es una maravilla, es una idea extraordinaria y la verdad que os tengo que dar la enhorabuena por este proyecto, que va a ser un éxito como está siendo, que tú me lo comentabas el otro día charlando aquí, y que ustedes se lo están perdiendo. Ese pollito a la parrilla, si no lo prueban, es para poner una nota negativa. Ah, sí. Nos vamos a despedir, pero nos vamos a despedir, igual que lo iniciamos, pero de una forma muy especial. Hay alguien que tenéis ahí preparado, que tenéis alucinado, para que nos haga una despedida de lujo, ¿verdad? Eso es. Para que animara a toda la gente, para que venga y que les estamos esperando aquí con los brazos abiertos y con la parrilla preparada. Bueno, señores, seguimos en el chorpo en estas despedidas que están. Este pollo, este pollo, este pollo es el pito, no, no. Como el esoso, la ni, no, no. ¿Qué pasa Rubén? Muy buenas. Oye, te veo ahí como te despides de la gente, te cogen la frutita. Te cogen la manzanina y pa' casa. Bueno, este es el fin de una clase personalizada como trabajáis aquí, ¿no? Exacto, sí, intentamos que sea un entreno muy personal, a puerta cerrada, entonces lo que hacemos es, bueno, tiene su entrenamiento personalizado, todo preparado en función de sus características y a partir de ahí, bueno, hacemos unas sesiones, normalmente son de una hora, y a partir de ahí, bueno, acaban la sesión e intentamos que marchen pues cogiendo una frutina o algo para promover ese hábito saludable. Pues muy bien, estamos en la Avenida Román, en el número 13, estamos en Ecléctico, un concepto nuevo de gimnasio, rejeitado por Rubén, por Daniel, los dos cabezas visibles y los únicos, porque esto es tan personalizado que no se necesita más gente. Sí, en principio no, bueno, son eso, como decía, entrenamientos muy personales en los que intentamos pues ya sean personas que tienen alguna lesión, rehabilitarlos de ella, personas que preparan oposiciones, hacen un entrenamiento para que cumplan esos objetivos, o una persona normal que lo que quiere es mejorar su condición física y necesita algo específico, porque cada persona es un mundo y no todos tenemos el mismo entrenamiento y necesitamos lo mismo para mejorar. Esto en definitiva es lo que todo el mundo conocemos como un gimnasio, solamente que este es muy especial, ¿no? Porque aquí nunca nos vamos a tropezar con gente. Claro. Una o máximo dos personas, pero cada una con un entrenador haciendo sus actividades. Exacto, sí, es un concepto un poco diferente que yo creo que es necesario ahora mismo en la sociedad porque un gimnasio al uso, lo que te da es muchas máquinas, mucho espacio, pero tú realmente si no sabes utilizar ese espacio y esas máquinas es un poco tiempo perdido. Entonces lo que hacemos aquí es eso, estamos nosotros con la persona toda la hora enseñándole a hacer la técnica de los ejercicios, enseñándole un poco cómo tiene que enfocar él su entrenamiento para conseguir sus objetivos. Y como decía antes, cada objetivo de cada persona es un mundo, es gente que quiere ganar peso, ganar masa muscular, es gente que quiere pérdida de peso, gente que necesita preparar una prueba específica para unas oposiciones. Entonces el entrenamiento debe ser muy diferente. Por así decirlo, lo que tenemos es que la gente que viene tiene los deberes, tiene que cumplir con sus deberes, ¿vale? Yo me encargo de que los cumpla y no tiene que pensar qué ejercicios voy a hacer para mejorar y demás. Ya en función de sus características está todo planificado para que lo haga, ¿vale? Entonces es eso, la diferencia un poco. Y a partir de ahí, nada, ya luego depende de ellos que den el máximo y a funcionar. Luego aquí tenemos también una bicicleta, tenemos unas mancuernas y un espacio donde se hacen ejercicios de suelo, bueno, pues según la técnica y según el momento y la necesidad de cada uno. Exacto, hacemos un poquitín entrenamiento muy variado porque como el propio nombre del centro indica, ecléctico quiere decir que cogemos un poco lo mejor de cada disciplina deportiva para aunarlo dentro de la persona, ¿vale? Ecléctico es coger un poco las mejores características de diferentes disciplinas y nosotros lo que hacemos es que si una persona necesita mucha movilidad, pues nos centramos mucho en el entrenamiento de movilidad, entrenamiento para ganar rango articular y demás, y a partir de ahí enfocamos un poco así, también con su entrenamiento de fuerza y cosas que creemos que son básicas para su salud. A partir de ahí, pues una persona que si necesita, como decía antes, una preparación para posiciones, debemos centrarnos más en el entrenamiento de técnica de los ejercicios, hacer un poco fuerza explosiva para que mejore esa capacidad dependiendo de la prueba y demás, ¿sabes? Es un poco, un mundo muy complejo en el que hay que centrarse y especificar mucho qué hacemos con cada persona. Pero luego hay otra cosa muy importante, es que esto no solamente es entrenamiento físico, sino también un poquito de nutrición y demás, que eso lo lleva muy directamente tu hermano. Exacto, sí, mi hermano es el nutricionista y tenemos aparte, pues bueno, consulta en nutrición y dentro del servicio, pues tenemos aparte de los entrenamientos personales que pueden ser individuales, en parejas o pequeños grupos reducidos. Sí, que todos se dedican a la misma actividad y tienen que prepararse en conjunto. Sí, pero bueno, también tenemos, que es decir, te pueden venir dos personas en la misma clase y cada una tiene su entrenamiento totalmente diferente y enfocado a sus características, pero están dentro de la misma sesión, eso es importante. Y luego, a partir de eso, como decía, pues tenemos la consulta de nutrición, ¿vale? Que es donde realizamos, pues eso, está preparada como consulta de nutrición aparte y con el centro. La gente puede coger entrenamiento y nutrición, todo junto, que al fin y al cabo, el conjunto de las dos cosas es lo que te va a hacer mejorar al máximo. Y si solo quieres, por ejemplo, solo necesitas entrenamiento o solo necesitas nutrición, es cuando ya pasaríamos a la consulta con Dani, que es el que nos realiza las dietas y demás. Dani, muy buenas. ¿Qué tal? Acabo de dejar a Rubén, que me he metido por la parte de aquí, porque yo les quiero enseñar a ustedes que en el número 13 tiene la entrada directa al gimnasio, que también podemos venir a la nutrición, pero no hace falta que yo entre al gimnasio, yo puedo venir exclusivamente a tu consulta de nutrición, de ecléctica nutrición, ¿no? Exactamente, exactamente, es una nutrición un poco ecléctica. Bueno, pues aquí estamos en esta salita donde yo soy ahora un cliente que me incorporo aquí. Eso es. Lo primero que hago es venir y charlar contigo y esta primera sesión informativa y un poquito de consulta. Eso es. Esto de coste cero. Hablaríamos un poquitillo y sería de forma meramente gratuita y para informarnos un poquitillo, conocernos y a partir de ahí ya, si te interesa el servicio o lo que sea, ya conseguiríamos la sesión inicial con la que empezaríamos con las encuestas alimentarias, conocer yo un poco tus hábitos, para al fin y al cabo hacer una dieta lo más adaptada posible a ti, a tus características y que podamos con ella cumplir los objetivos que nos marquemos, claro. Y esto lo mismo nos pasaría en el gimnasio, quiere decir que si yo vengo al gimnasio a informarme, a probar un poquito a ver si yo me encuentro cómodo, de forma gratuita también. Exactamente, es muy importante eso. Mucha gente que está en duda o que no conoce un poco el servicio porque es una cosa un poco diferente a lo que ha hecho en la vida o demás, sin compromiso ninguno. Ponerse en cuentazo con nosotros, hacer la sesión inicial gratuita, que es un poco una sesión tipo de cómo trabajamos aquí, lo explicamos un poco, hablamos todo. Sin compromiso ninguno, nos conoce, conoce nuestro servicio, si le interesa, pues pasaríamos ya a contratar el servicio que le interesase a cada persona. Bueno, pues el tema de la nutrición complementario al gimnasio lo tenemos claro que es simplemente adecuarnos y dejarnos llevar de la mano un poquito para que tú nos orientes cómo complementamos todo el ejercicio que hacemos con nuestro cambio de hábito y demás. Pero yo ahora vengo y no quiero saber nada del gimnasio o yo estoy yendo a otro tipo de actividad deportiva y yo quiero venir exclusivamente a nutrición. Exactamente. Yo ya tengo la entrevista contigo y a partir de ahí, ¿qué es lo que yo puedo conseguir aquí? Cambio de hábito, adelgazar, engordar, ¿qué es lo que puedo dar? Como muy bien has dicho, aquí puedes venir una persona ajena que no venga a nuestro gimnasio ni más, venimos y trabajamos con la nutrición aquí. Tanto para pérdida de peso, ganancias de masa muscular, mejora de hábitos, cambio de comportamientos alimenticios en niños, personas mayores, gente que tiene dificultades a la hora de nutrirse porque tiene alguna patología de algún tipo, que ahí trataríamos más con la nutrición clínica. Tenemos el enfoque tanto deportivo como nutrición clínica, como simplemente mejora de hábitos y cuidar un poco la alimentación, que es algo que parece que solo puede venir un nutricionista, una persona que quiera adelgazar o que quiera engordar, pero tampoco es eso porque hay mucha gente que come más o menos bien, podemos estructurarle su alimentación, hacer los menús adecuados con alimentos de calidad y tampoco por un poco desvirtuarnos de esa idea que tenemos de que en nutricionista solo vamos a adelgazar, podemos hacer muchas cosas en nutricionista y trabajamos con muchas facetas. Pues aquí estamos en la avenida de Román, en el número 13, en Ecléctica, y que yo creo que teniendo todas estas oportunidades que nos da, que podamos venir e informarnos de forma gratuita, que nos pongas al día y nos lleves un poquito de la mano, las dudas se nos acaban rápidamente, solamente hay que venir, preguntar y empezar. Exactamente. Oye, Dani, muchas gracias, muchas gracias también a Rubén, enhorabuena por estas instalaciones que son magníficas, y ustedes pueden venir aquí a conocerlas, que la verdad es que es una pasada. Pues nada, muchas gracias chicos y aquí os esperamos. Bueno, pues nos hemos venido hasta La Valleza, nos hemos venido al sitio más interesante que yo he podido encontrar, dedicado al mundo del karate. Es la base del Karate Club Vallezano. Así es, ¿no? Bueno, estamos con José Manuel Alija, Alija para todo el mundo, todo chichiburri, como se suele decir. Así es, sí. Es como te conocen. Muchos años que lleva este club, un montón de años, 40 años, ¿no? Más de 40, más de 40 años. Que esto todo nació en su día cuando Luis Luengo, que fue un auténtico maestro. Sí, es el maestro de todos. De todo karateka que hay en tierras bañezanas, Luis es el maestro. Sí, sí, sí. Y de ahí habéis salido todos, tú eres también un alumno, ¿no? Sí, sí. Por llamarlo de alguna forma. De ahí salieron sus mejores alumnos, Aurelio y compañía. Aurelio se quedó aquí, Luis se fue para León, y Aurelio lo tenemos aquí, preparándonos para los nuevos karatekas, a los pequeños, a los medianos y a los mayores. Sí, señor. Aquí sigue siendo esto un sitio donde la gente viene, ¿a qué viene aquí? A entrenar, a arrancar con una nueva modalidad de vida, a ejercitarse, a mantener en forma el cuerpo y la mente, sobre todo, ¿no? Claro, cuerpo y mente. El karate es cuerpo y mente. De hecho, el karate es un arte marcial japonés, ¿eh? Y sabemos cómo son los japoneses. El cuerpo y mente, vamos, todo perfecto, todo a rajatabla, como dicen. Esto lo llamamos club bañezano porque esto, en definitiva, es un club en el que hay que ser socio, que se paga una cuota y tengo derecho a hacer, a entrenar, a practicar el karate. Aquí, esto es un club, un club privado, por decirlo así, que es de los socios. Aquí vienen los socios, se apuntan, aquí vienes, te apuntas, pagas una cuota social para mantener todo esto. Y si, por ejemplo, te apuntas a karate o a una de las modalidades que tenemos, como puede ser zumba, pilates o crámaga. Que son las otras modalidades que se comparten aquí. Sí, pues nosotros damos el derecho de poder entrenar en una sala, una sala de pesas, que, bueno, tiene su tiempo, pero está muy bien. Sí, porque la base es el karate, pero luego también hay como complemento, hay una sala de pesas, donde la gente, pues, entrena un poquito también la musculatura y hace esas otras modalidades. Aquí la base es el arte marcial, esto es un dojo, como se suele decir, esto es una escuela de karate o de artes marciales, como queramos decir. Antes de introducirnos en el karate, decimos que tenemos zumba, tenemos, ¿qué más? Pilates, crámaga, kingboxing, K1, defensa personal para mujeres, que está iniciando el maestro, pero se está iniciando una clase para mujeres, solo para mujeres, y nada más, y el karate. Y el karate. Nada más y el karate. Horario que tenemos aquí de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Sí. Y todos los socios pueden venir, ajustarse a los horarios, ajustarse a las tres fases que hay de entrenamiento. Nosotros abrimos el gimnasio de 5 a 10, luego, ahí puedes venir todos los días que quieras, de lunes a viernes, pero luego también tenemos grupos, grupos cerrados, que, por ejemplo, venimos cinco amigos, nos apuntamos, nos hacemos socios y venimos a las 11 de la mañana porque trabajamos por la tarde. A las 11 de la mañana venimos, abrimos con nuestra llave, entrenamos y nos vamos. Tenemos aquí contigo una persona súper importante, que es el maestro Aurelio, que es el que mejor nos puede hablar de karate, ¿no? Sí, ahora mismo. Nos hable de todas las expectativas. Ahora mismo Aurelio es el maestro que tenemos aquí, en la bañeza, es el que prepara a los adultos, a los niños, a todos. Y da clase dos días a la semana y los viernes, como hoy, precisamente hoy, está dando la clase a los competidores y a los que se quieren examinar. Entonces, pues él los prepara y luego vamos a cosechar por ahí los éxitos que hemos conseguido, que tenemos muchos. Vamos a ver a Aurelio que nos explique a cosas sobre karate. Bueno, pues por fin estamos con Aurelio. Aurelio, que es el maestro que estás aquí un poco coordinando estos chavales, que es lo que toca ahora. Aquí tenéis tres grupos, ¿no?, de chicos. Tenemos tres grupos. Hay niños de 5 a 7 años, de 8 a 12, y luego ya pasan a los mayores, que ya vienen conmigo. ¿Qué es una kata? ¿Qué es una kata? Bueno, en los katas se dicen que es una lucha imaginaria, pero realmente es un cúmulo de técnicas encadenadas. Y cada kata sirve para un entrenamiento específico. Unas eran de fuerza, otras de velocidad, respiración. ¿La kata sería lo que están haciendo los niños? Los pequeñines, lo que están haciendo ahora los pequeñines. Ajá, qué bueno. O sea, que todas estas acciones que vemos, que hemos visto en muchas ocasiones, esto es lo que se llama kata. Esto es lo que se llama kata. ¿Y luego cómo se llama a ese entrenamiento que es similar a una lucha? Ese es kumite. Ah, kumite. Yo por ejemplo, ellos están entrenando. O sea, esto sería kumite lo que hace este chico o esta chica. Están entrenando técnicas para kumite. Sí. Que nunca son golpes, siempre son marcajes. Es marcajes. Aquí está prohibido tocar. Lo primero que les enseñas es no toques al compañero, respeta al compañero, respeta sobre todo. ¿Sabes? Sí. No toques al compañero, no le hagas daño, porque no quieres que aquí te lo hagan. Aquí, las tres cosas que se trabajan, quijón, que son las técnicas aisladas, pasas kata y de los kata viene kumite. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención eso en el deporte de lucha, que siempre nos parece que es una disciplina violenta. Todo lo contrario. Es todo lo contrario, siempre es estimular al cuerpo el respeto hacia el compañero. Exacto, es lo que más les inculcas es eso, el respeto. Si falla el respeto, falla todo. Pero no solo en esto, sirve para la vida. Oye, desde el club vallezano se están saliendo un montón de personas que con el deporte están marcando una pauta y llevan la bañeza a todo el mundo. Ahora mismo, ¿cómo están los entrenamientos, la gente que viene a entrenar aquí? Bueno. ¿En qué nivel están? Tengo de todo. Sí. Vale. Hay gente mayor, pues que viene, como decíamos antes, a ser a sudar. A educarse un poco el cuerpo y la mente. Viene a sudar. Y hay gente, pues, por ejemplo, como Miriam, como Miriam, como Paula, Miriam a mí me motiva muchísimo porque lo da todo. Es una niña que se esfuerza muchísimo y son muy competitivas. Y eso va haciendo un poco el líder y todo lo demás. Miriam puede llegar a algo bueno. Sí, y su hermana, Paula, también. Y su hermana, Paula, también es muy técnica. José les ha sabido, son hijas de José, les ha sabido motivar. Y las niñas trabajan muchísimo. Pues esto es lo que les podemos decir desde el karate club, la bañeza, yo creo que es un centro súper interesante, motivador y educador. Bueno, sobre todo educador, en todos los sentidos, no solamente en el físico y deportivo, sino que también en la mente y en la forma de hacerse. Muy bien. Con este grito nos despedimos. Con muchas gracias. Por algo. Gracias. Gracias.